El próximo 23 y 24 de febrero, en la sede Manizales se realizará el primer encuentro nacional sobre innovación tecnológica empresarial en ITEC, donde participarán expertos nacionales e internacionales. El objetivo es integrar el empresario con la academia, de tal forma que conozcamos que están haciendo los empresarios en cuestión a las tecnologías de la información y cómo en la academia también se está trabajando ese tema y la podemos integrar para potenciar esas capacidades que tienen tanto empresarios como académicos. Dentro de las presentaciones se expondrán tanto casos prácticos como teóricos, para reflexionar sobre el impacto de las tecnologías desde diferentes perspectivas. Va dirigido principalmente a las personas que estén interesadas en el desarrollo de las TIC y la innovación. Entrada libre va a ser en el auditorio R del campus Lanuvia de la Universidad Nacional. No va a tener ningún costo, hay preinscripciones martes y miércoles en Palo Grande o por el correo electrónico o también pueden ese mismo día, el día jueves, ir desde las 8 de la mañana que estaremos preinscribiendo. Este espacio permitirá establecer cómo las innovaciones producidas en la UN pueden adaptarse al contexto empresarial, cuáles son las necesidades actuales del sector e igualmente diagnosticar cómo está la ciudad en este tema. Con la cámara de Andrés Almeida informó, para Agencia de Noticias UN, Ana María Escobar. ¡Gracias! ¡Gracias!